La mejor opción, sinceramente. Es que este tío no escala nada en daño, tío. Lo equipes como lo equipes. ¡Vamos, chochetes! Con la piedra directamente, tío, como hacía el otro. Sí. Directo. Oye, Cook, a mí me da igual jugar abajo o arriba, si te mola más abajo. No, a mí me da igual también. Mira, he encontrado de elite ya. Empieza con esto. Ah, empieza con eso. Es que ese, hostia, es que ese es muy bueno en principio, eh. De todas maneras, la Syndra empezaba con dos anillos y se compraba luego otro más. ¿Entramos? Uf, es un poco loco, pero sí, 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 sí. Si tardas mucho, sí. No, no, si lo digo por cuando vengan. Sí. Arriba, 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 arriba. Estaban ahí. Estaban ahí. Vale, pues que venga. Mira, 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 mira. Hola, ¿de verdad? ¿En serio, tío? Aunque flashees. O sea, estás muerto. ¿A qué te doy? ¿A qué te doy? No, no, dale, dale un auto, dale un auto. Hola. Que te voy a dar. Que te voy a dar. Que me la han quitao. Devuélveme la tele, que me la has quitao. Es que, hijones, es que partidas, tío, que son tan difíciles. Y otras que son tan fáciles. Hay una, hay un gif, tío, de un... ¿Eh? Espera. Hay un gif de un bicho muy raro, no sé qué es. Es un ornitorrinco o algo así, bailando. Cantando una canción esa de Devuélveme la vida que me han agitado. Es muy difícil. Ah, le he visto. Le he visto. Cada vez que lo veo me parto la polla, chaval. Es como el hipopedo, tío. Yo cada vez que lo veo me parto. A los Julio Iglesias. La voy con level 2 a esa, eh. A humillarla. Eh, tú también, cojonudo. Pues la voy a entrar por detrás. Mira, 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 mira quién está aquí. Vale. ¡Qué pena, hermanos! Es que lo has hecho muy bien tú ahí puseando. La otra no ha podido ayudarle nada. Voy arriba, eh. Le entro por detrás. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que se va a ir muy pucho a por ti, eh. Bueno, si es que te lo haces. Tío, va por los bichos, tío. ¿Qué pido eres esta, tío? Yo me estaba cubriendo ahí con tres bichos. ¿Qué es esto? Y él a su aire. ¿Pero dónde me habéis metido? ¿En qué partida me habéis metido? ¿Quién está haciéndose el gol? ¿En le he pillado ahora? Ay, qué joder. Ahora, ya me lo llevo yo. Creo que tiene level 1, Brown, todavía, eh. Level 1, tío. Ve a ver. Qué locura. No pueden hacer sus ventas. Es real, aquí. Avísame que estoy super puse, eh. Vamos, que le meto debajo todo y todo. Ah, sí. Se le hace, Q. Yo creo. Puta vida. O corre, eh. Que buena. Pensaba que no le ibas a pillar, eh. Estos bichos, tío. Dejadme banquear. Sí, sí. No lo habías visto meter ahí. Sí, pero pensé que se iba a suicidar con la torre. O sea, yo me hubiera intentado suicidar con la torre. No contarle a nadie. No. 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 5-0 en el minuto 4. Venga. Este es el juego de esta gente, así es claro. ¿A qué minuto le puedes rendir aquí, uno? 15. Ah, 15. Bien. Se han pasado, eh. Podrían ponerlo en el 7. Sí, claro. En el 2. No te jodas. Este cook, tío. Voy a comprar. Es que el lagarto entero, tío. Al minuto 4.30. ¿Qué es esto? Es que es una locura. Vaya, tío. Este come bombas, tío. Pero como... Bueno, se habrán tocado los malos. No te pierdas ni un momento. La partida. Hoy puse T. Y paran dos. Ojo. No, no me meto, tío. Tengo mal aquí, tengo mal. No, no estoy yo. Estoy yo, tranquilo. Hacemos lo que te va a alguien, le entro yo. Es que encima... Yo sé de hacer avances. Voy a por el real, eh. Si es que le sacas un montón de niveles. Ha ido a coger mi bomba, tío. ¿Dónde está la bomba? Ahí, pues voy. Ay, señor. La FK, ¿no? El brown. Yo creo que se han tirado. ¿Veis? Como era minuto 7. Ahora que hacen aquí hasta el minuto 15. A ver, si te ha dado tiempo a irte, Sindra. ¿Dónde se me necesita? Brown, aquí. Torre, esta torre la tiramos, aguanta. Está buena, tío. Son malos, eh. Ya, son muy malos. Mira, brown. Hostia, es que son mega malos, eh. Acabo de tirar la cool brown a los bichos que se acababan de parar en un lado. ¡Lol! ¡Qué bien! ¿Qué dices, tío? ¿En serio? ¿Qué puta broma es esta? ¡Ay, que me matas! Es que tengo lágrimas en los ojos, no puedo ver. ¡Ah, señor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ay, cómo se sacrifica el cabrón para hacernos reír. ¡Joder! ¡Hacemos lo que debemos! Bueno, en fin. ¡Mister Huevo, tío! ¿Dónde se me necesita? ¡Yo! ¡Joder! ¡Lo real este lindo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Seas ataque, Perreón! ¡Vá, Kea! ¿No sabes lo que gana el hummel aquí de pasta? Con lo del smite este que te damos 40, de... Es que dos millas, tío ¿Te matas con los autos? El tío la teoría se la sabe, pero... Pero es mal la práctica, ¿no? Me pasa lo que a ti con Yasuo Sí, lo de esquivar Tú te acercas y él esquiva, pero No se da cuenta que le voy a pegar yo Venga Venga Con toda ansia ¡Ansia viva! ¡Ansia viva! ¡Ajajaja! ¿No te matas? No Si pone el ejudo para atrás ¿Qué es esto, tío? En serio, me estáis grabando con una puta cámara, cabrones Vaya notario Tenía que ver a Brown lanzar para abajo Sí, sí Estaba baiteando la tía A ver si se tiraba, pero se ha tirao Se ha tirao del todo Ay, señor Es que estoy llorando, coño Bueno, Brown Esperando a que tenga el otro en la Q Ay, señor Oh, que os gankeé real Hostia de me cazado Voy, voy, voy para allá Voy para allá Dios, eso sí que ha dolido, ¿eh? Te han potrao ahí con... Se han hecho ahí un gankeo like a challenge, chaval Que bueno es Brown, chaval Yo creo que estos acaban de comprar los personajes Que no cogen el altar ni nada, tío O sea, ¿por qué? Yo te digo que están estrenando, ¿sí? Me ha pegado con tu bicho Eh, coge el altar Se han robado Si ha empezado la lucha también Se mata la otra al final Espera ¿Dónde se me necesita? Devuelve real que me la has quitao ¿Qué? ¡Ey! ¡Oi! ¡Sin miedo! ¿Quién dijo miedo? Tío Que no sé qué... Mal daño ahí fuera Cuidado que va una ulti Madre mía, vaya bomba ¡Uf! ¿Qué dice? Alas Si es que os pasáis mogollón ¿Dónde se me necesita? Oje, se pasan solo de río Ya te lo he dicho 15 minutos Es demasiado A eso le dices ahora Lograréis la expiación ¡No! Es que se mueve ¿Qué? La pasiva ¿Te ha soltado la pasiva? Ja Ha preferido no atacar ¡Que nada, amigo! ¡Lul! ¡Gracias! A ver si viene la otra No Es que esto para zonear encima Está de puta madre este malta ¡Yala! ¡Jaja! ¡Toda vuelta! ¡Toda vuelta! ¡Hala! ¡A ti! ¡Ay! ¡Qué sakurita! ¡Como estáis baiteando eh! ¡Ahí a uno de vida! ¡De eso se trata! ¡Bueno! ¡No! ¡Mira el no! ¡No! ¡Tira el no! ¡Claro que sí, hombre! ¡A ti! ¡Jaja! ¡No lo has matado tú! ¡Ay yo! ¡Ay! ¡Qué lástima! Lo he dejado de pegar y todo Ay, que bien viene una partida de risas, de vez en cuando, ¿eh? Ay, 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 ay No pueden, tío Vale, va a hacer eso un triple easy ¿Qué es esto, tío? Hostia ¿No se atreve? Tenemos una raya, tío Te dame una Q Mira, iba por la bomba, tío ¡Lol! ¡Aaah! ¡Ya había gastado la Q! Que lástima La mire real ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo se ha salvado, cabrón! ¡Viva, rápido! Yo no tengo ni cuenta Ay, que me voy ¡Vaya tela maricina con la peña, cabrón! ¡Vaya tela maricina con la peña, cabrón! ¡Vaya tela maricina con la peña, cabrón! ¡Ay, no de creer! No me lo puedo creer ¡Por favor, es que buena ha sido ésta! Es que iba más, cada vez da más Gracias, tío